JJ y Doña Rudi alimentando los gatos acá en Siloé. La alimentación desde el Museo Popular de Siloé con estos gatos. Sí señor, va dándole la comidita, va dándole. Hasta el JJ, hoy que es martes 28 de junio de 2022, estamos en la alimentación de los gatos, acá a un lado del río Cañalejo, entre Siloé y la avenida Guadalupe. ¿Cuál le gusta? Bueno, hay que pacarlo entonces. Trajo el papel de regalo. Ah, pero se va a orinar allí o qué? Mira a ver cuáles se van a tocar, mira a ver. Mira a ver cuáles se van a tocar. Mira a ver cuáles se van a tocar, mira a ver. Venga, es un gato se me va a tocar. ¿Sí? ¿Cuál? Es este. ¿Cuál se va a tocar? Aquí hay unos tigrillos, vea. Ah, ese sí. Está muy bonito. Mira el otro, vea. Todo eso lo quieren a usted porque usted es como medio suave. Toman suave. Toman suave. Oiga. Está avisando que quiere comer la comida. No, no deja de comer la comida ese pájaro. Para los gatos. Estamos en la alimentación de los gatos con J.J. y Doña Rubia y el Museo Popular de Siloé. Con la alimentación de los gatos. Hoy 28 de junio, en el 22. ¿Ah? ¿Qué? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Miren este angora, vea. Este angora, vea. Disfrutando la belleza de los felinos acá. Es que ese es el que me gusta. ¿Cuál te gusta? Esto. ¿Traja el papel de regalo para empacarlo? Yo lo traje. Bueno, pues hay que ir a comprarlo el papel de regalo para la fiesta. No, usted lo mete en ese gato. Mételo en ese. Adote un gato. ¿Qué? Este es para que adote los gatos. Sí, adote. Muchos gatos. ¿Cuál otro le gustó? ¿Ese le gustó a ese? ¿Y el angora qué? ¿Este? Y este. ¿Cuál? Este. Jota Jota y Doña Rudy del Museo Burral de Filo de Alimentando a los Gatos. Acá. Este. Ah, ese. Y ese. Muy bonitos. Esos dos. Hay que buscar cuáles que van a dotar. Estamos acá en el río Callanoreo. Este es el parque del barrio Belisario. Al fondo. Está Jota. Y le dispuso el alimento a su lado. Hoy es Martes 28 de junio y 22. esto ya si se come velo como come vea ya después hay más cuéntelo a ver cuánto hay vaya contándolo a ver a ver cuántos hay alimentando los gatos acá en el sendero del señor cuánto 25 no hay más hay más últimas contamos 37 para escondidos alimentando a los gatos así que usted le dio el pedazo de hígado y salió corriendo cuál fue este mira este cierto ese que a usted le gustó ese ese fue si ese fue hola vamos con los gatos acá como le parecen a estos gatos jj bien parecen bien doña ruby jj alimentando los gatos acá a un lado del río caño del alejo hoy martes hoy martes 28 de junio de 2022 ¿cuántos se van a tocar? no ¿cuántos? dos dos no más se van a tocar ese y uno que no se deja tocar pero me gusta si elijo cinco sí cinco 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 para mí estamos aquí en el paraíso de los gatos con jj que está buscando los gatos que va a adoptar ese se le fue aquí hay muchos más gatos está doña ruby también alimentando a estos gatos alimentando a todos estos ¿alimentados? sí bastantes y jj alimentando los gatos ese me gusta acá en sí ¿cuál? este ese 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 bueno va poniéndole el nombre de una vez va poniéndole los nombres porque con los nombres es que los identificamos a poderles dar la comida primordialmente ellos prioridad a los que usted escoja ese ese y después que alimente a los otros pero ese ese hoy lleve la comida a todos el blanco negro el blanco negro bueno para que ¿cuál fue el que más le gustó de todos? este ¿sí? ¿por qué? ¿cómo le llamo a ustedes? Michi Michi el viejo Michi estamos con los gatos acá en la barriga de Siloé y jj esa es la mascota Michi la mascota de jj aquí hay infinidad de gatos hay 39 gatos este pero no me a ver me voy a ver cuál este y ese angora que viene allá ¿no le gustó? no este pero ese no se va a tocar como el otro no otro uno que se debe tocar si ah ese mira ese está bonito ¿cómo le llama ese? si lo ve si lo ve si lo ve ¿cuál le gustó? este mire ahí se va a ver otro celoso vea mire vea para que lo coja vea jj y los gatos vea y lo ve y sabe que el otro lo va a cascar jj y el tiende con los gatos acá si lo ve este es el S y este ah muy bien bueno entonces consigo el papel regalo para empacarlos para la fiesta ay pues aquí ya se lo metí si mire la cantidad contó 39 ¿no? ají jj con los gatos acá en silo ve si jj el amigo de los gatos acá en silo vea le llego el otro